Tengo en mis vernos un par de heridas, varias noches y los días que se han vuelto soledad. Y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar. Todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar. Toda la pasión de esos momentos que me han confundido mi verdad. No tienen sentidos las disculpas, la verdad tan sola es una y no se puede cambiar. Este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí es todo dar. Sin comparaciones ni pasados, con un sentimiento y nada más. Toda la pasión de esos momentos que me han confundido mi verdad. Deja de mi huerto, solo soy de carne huerto. Y si una vez te digo el cuerpo no fue solo un deseo, es que si aprendí a amar. Deja de mi huerto, solo fui de carne huerto. Bueno, yo me siento mejor. Claro, si ya te está recuperando. Eso fue todas las medicinas que tomaste y todos los jugos que te sentaron bien. Y bueno, ahora sí puedo bajar a montar visitito un rato. Pero bueno, tú estás loco. No señor, caballerito, usted se me queda aquí, de reposo en la cama. Mira, yo creo que mejor duerme un ratico más, ¿sí? ¿A dormir otra vez? Claro. Mira, tienes que descansar el cuerpo. Y la mente esa que debe estar toda aturdida con tanta fiebre. Bueno. ¿Ah? Un ratico. Mamá. ¿Sabes qué? Yo ayer son de una cosa. ¿Sí? Que estaba con mi mamá, pero que esa mamá no eras tú. La de sueño no eras tú. Está bien. Sí, sí, te llamo luego. Adelante. Señor Ruiz. Diga, Nancy. Ahí está la joven esa que vino el otro día. La señorita Viviana López. Por favor, Nancy, mire que estoy en una junta directiva o... Inventa la... No necesito decirme nada, señorita. Necesito hablar con el señor Ruiz. A sola. Nancy, por favor, déjennos. Permiso. Pero bueno, ¿quién te has creído tú, chico? ¿Ah? Que te me vas a negar así como así. Como si yo fuera una limosnera. Viviana, déjame recordarte que esta es mi oficina. Y yo aquí vengo a trabajar, no a discutir otras cosas. Mira, Carlos Alfredo. Hazme el favor. Mira, Carlos Alfredo, nada. Por favor. Y aquí no alcemos la voz. Porque esto no es un mercado, ¿viste? Esta es mi oficina. Y yo quiero decirte algo una sola vez, Viviana. Lo nuestro... Lo nuestro fue, pero se acabó. Todo lo que pasó, simplemente olvídalo, porque ya no es. Eso es lo que tú te imaginas. Lo que tú deseas. Pero la realidad es otra. Yo tengo mi derecho. Y no me voy a mover de aquí. Viviana... Te lo vuelvo a repetir. Vete. Vete porque esto simplemente no es... Es una locura. Se acabó. Pero no te pongas así, cariño. No te pongas así. Mira, ahora es cuando lo nuestro está tomando vida. Viviana, vete. Vete o me voy a ver obligado a llamar a los agentes de seguridad. Vete, por favor. Es mejor que te calmes, Carlos Alfredo. Mira, si tú me dejas... Soy capaz de todo. Óyelo bien. De todo. Bueno, las reuní aquí a todas para decirles que entre Carlos Alfredo y yo... ...todo está solucionado. Ay, bendito sea Dios, Abigail. Hablamos, nos entendimos. Ahora vamos a hacer una nueva vida. Somos otra vez una pareja feliz. Y tenemos grandes proyectos. Ay, menos mal. Yo me sentía culpable. No, Albina, nada de eso. Usted no sabía las cosas que quería ser su sobrina. Sí, pero yo fui quien metió a Viviana en esta casa. Bueno, Albina, pero como dice Abigail, usted no sabía sus intenciones. Es verdad. De ahora en adelante todo será felicidad entre Carlos Alfredo y yo. Mira, yo no soy una bolsa de basura que tú puedes botar en el medio de la calle así... ...cuando te dé la gana. Tú y yo tenemos una relación pendiente. Viviana, yo quiero que tú sepas que... ...yo amo a mi esposa. La amo profundamente. Es la única que se merece mi afecto, mi respeto, mi amor. Además, no pienso dejarla por nada ni por nadie. No pienso bajo ninguna circunstancia... ...arriesgar mi futuro, mi familia, mi hogar, mi hija. Bueno, pues yo no me voy a quedar tranquila. Tú me ofreciste una nueva vida. Así que no me vengas ahora con que cambiaste de opinión. Con que te burlaste de mí. Hagamos algo muy sencillo. Yo te regalo el apartamento, te doy todo lo que tú quieras, pero eso sí. Eso sí. Sin compromiso, Viviana. Sin ningún compromiso. Es más, te regalo la casa, pero te desapareces. Mira, vas a pagar muy caro esta humillación. Y no solo te va a costar el apartamento. Que a propósito, ya lo veo alfombrado y con las paredes llenas de espejos. Lo vas a pagar con tu tranquilidad. Con tu dignidad. Viviana, no me amenaces. Pues vete acostumbrando. Porque te juro que te voy a hundir. Te voy a ver arrastrado por el piso. Y tú muy bien sabes que soy capaz de hacerlo. Pero que estás perdidísima, Abigail. Nunca pensé que tanto. Es verdad. Mira, él me habló así, bien cerquita. Bueno, pero no te voy a contar los detalles porque me pongo nerviosa. Ya te están poniendo nerviosa. Bueno, ya. Ya está bueno. Tú sabes cómo son las reconciliaciones. Ay, Abby, divina. Mira, cuando hay amor, son así como inolvidables. Sí. Sí, son inolvidables. Bueno, ¿qué más podía hacer si Carlos Alfredo es, no sé, hecho a la medida, mi amor? Como tú lo querías. Bueno, algo así. Ay, mi amor. Tanto tiempo. La vida me jugó una treta, ¿sabes? Porque todo comenzó con un capricho. Y ahora cada vez lo amo más. Las cosas van de mal en peor. Bueno, brindemos porque siga así. Casa de la familia, Ruiz Guzmán. Hola, tita. Pero, ¿cómo te atreves, desvergonzada? Ay, chica. Pero te estoy llamando con todo el cariño del mundo. Y mira tú cómo me tratas. Olvídate que soy tu tía. Lo que hiciste no tiene nombre. Hombre, ¿cómo fuiste capaz de enredar al señor, eh? ¿Enredar al señor? Mira, Balvinita. Yo sola no tuve la culpa, ¿oíste? Él también se fijó en mí. Sí, pero tú fuiste la que le dio pie. Tú fuiste la que fomentaste todo. Y mira, y te prohíbo que vuelvas a llamar a esta casa. Mira, tía. Voy a llamar todas las veces que quiera. ¿Oíste? Y para que sepas, Carlos Alfredo y yo seguimos siendo amantes. Todo sigue igual entre nosotros. Él me ama y me lo dice todos los días. Mentira. ¡Ele es una mentidosa! ¿Con quién hablas, Albina? Yo no sé, Vale, pero... A mí que me preocupa mucho la visita de Maruca por aquí. Yo no sé, pero esa mujer me parece a mí tan chismosa. No, pero nos la vamos a tener que calar. Porque la hija de ella está empatada con Ricardito. Así que siempre va a estar aquí metida. Ay, yo no sé, pero a mí la Maruca me dejó preocupada. Ah, muy bonito, ¿eh? Ella también se ha dado cuenta de que algo está pasando entre Aida y Ricardo. Ay, pero ni a quién se le ocurre preocuparse por los chismes de Maruca. Es que no es chisme, ¿es verdad? Ay, yo no me preocuparía. Eso debe ser que pelearon. Una peleita de novios. Mi amor, ¿qué novios no pelean hoy en día? Una peleita, un berrinche. Eso, eso, eso es. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más? No sé, pero algo está pasando raro. Es que Ricardo no es lo mismo. Todo el tiempo se la pasa serio. Gruñón. Como amargado. Pero bueno. Es porque no hablas con él, ¿verdad? Claro, Sobre. No hablas con él. Eso, claro. Mira, tú lo sientas en una silla. Ahí sentadito. ¡Pah! Y lo pones a que te cante toda la verdad. Y se acabó. Punto. Bueno. Yo voy a hablar con él seriamente. Porque yo me temo lo peor. Te lo juro, Blanca. ¿Tú te imaginas? ¿Con quién hablabas, Balbina? Número equivocado, señora. Pero yo te oí discutiendo con esa persona. ¿Discutiendo? No, no, señora. Le aseguro que solo le decía que no llamara más. Bueno. Está bien. ¿Pastora estará en la cocina? Que quiero hablar con ella. Sí, señora. Está en la cocina. Bueno, permiso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.